El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas Geas de la Guardia Civil ha rescatado a un espeleólogo que llevaba tres días desaparecido en Cala Romántica en Manacor. El explorador de 54 años se quedó sin oxígeno durante su inmersión y esperó en una bolsa de aire de la cueva de Sabriqueta a que sus compañeros regresaran con bombonas de oxígeno. El protocolo de emergencia se activó cuando su compañero de expedición no pudo encontrarle en el mismo lugar. En ese momento, tres miembros del Geas junto a los compañeros del desaparecido realizaron continuas inmersiones revisando los más de 600 metros de galerías de la cavidad. Después de tres días de búsqueda, el espeleólogo fue hallado en buen estado y recibió horas después el Alta América.